...al uruguayo Balbuena que se fue al fútbol de Perú. Y aquí se viene Sornosa, atención con Sornosa, siempre Sornosa. Sornosa intentaba, no hay falta, dice Quintana. Salida limpia de la U. Y acá lo anterior, lo que reclamaban sobre Sornosa. A ver. Parece infracción, ¿eh? Lo toca abajo claramente.